¡No, ayuda! ¡Me como un ave! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, 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 corre! Me acabas de capturar otra ave Pero esta sabe volar ¡Primera vez que vuelo! Ahí están mis tres crías Aunque no sé por qué salieron con el pico negro Parte 1, la historia del gorrión ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Y dónde está mi mamá? Si apenas soy un huevo, no puedo golpearme muy fuerte Porque si me golpeo muy fuerte me puedo quebrar ¿Y eso? ¿Un guacamayo? ¡No, amigo! ¡No me vayas a lanzar! ¡Apenas soy un huevo indefenso! No me sueltes, que no me quiero quebrar Si no, mi vida va a ser una vida muy corta ¿Dónde me trajiste? ¿Qué es esto? ¿A la campana? Ahora me lleva en su espalda ¿Será que así será más fácil buscar a mi madre? ¡No, guacamayo! ¡No! ¡Uy, por suerte no me quebré! ¿Ha visto a mi madre, señor huevo? ¡Ay, no! No creo que sea Con permiso ¿Ha visto a mi madre paloma? ¿Qué es eso? ¿Es una paloma o un pelícano? ¡Ah, es una gaviota! ¿Ha visto a mi madre, señor gaviota? ¡No! No voy a poder ver a mi madre nunca ¿Será que voy a nacer solo? Espere, creo que me puedo quedar aquí ¡Mire! ¡Wow! ¡Acabo de nacer! ¡Pero parezco un pollito todo deforme! ¡Uy, cómo salgo de aquí! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oh, ahí pude! ¡Es que no sé volar! ¡No sé volarme! ¡Mamá! ¡Escúchame! ¡Estoy llorando! ¡No! ¡Estoy triste! ¡Quiero conseguir a mi madre! Vamos a seguir buscándola, amigos No me puedo rendir Soy un gorrión, bebé Tenemos que buscar un gorrión Entre todas estas aves Pero dudo que lo pueda conseguir Y aún ni siquiera puedo volar ¿Ven? Soy muy pequeño para volar ¡Mire! Intento volar y no puedo A ver, madre ¿Dónde estás? ¡Con permiso! Señora gallina ¿Estos son sus pollitos? Voy a comer aquí un poco de su comida ¡Oh, está súper rico! Gracias ¿Y esto? ¿Una mariposa? ¿Puedo agarrarla? Creo que no Creo que no puedo Porque soy un ave muy pequeñito ¿Puedo romper este huevo? No, no lo puedo romper Pero lo agarré ¡Mire! Estoy caminando ¡Me lo puedo comer! ¡Wow! A ver, lo voy a comer Así voy a crecer más fuerte, ¿no? Acabo de ver un gorrión ¡Esta es mi mamá! ¡Esta es mi mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy yo! ¡Mamá, soy un gorrión! ¡Mamá! ¡Mamá, reconoceme! ¡Soy tu hijo! Mi mamá no me quiso reconocer, amigo Se desapareció Dijo que no me quería Porque era muy feo ¡No! ¡Nadie me quiere! Soy un gorrión horrendo Soy como el patito feo ¿Será que me puedo adoptar otra vez? ¿Que no sea un gorrión? Vamos a buscar otra madre ¡Están comiéndose un conejo! ¡Wow, amigo! Esta familia es como un poco agresiva Mejor voy a buscar otra ¡Hola, señora! ¿Cómo está? ¿Quiere adoptar un gorrión bebé? ¡Hola! ¿Quién necesita padres a esta altura de la vida? Ya me puedo cuidar solo, creo yo Voy a hacer un gorrión autosuficiente Yo voy a probar mi comida y todo Vamos a buscar alimentos para mí ¿Quién necesita padres si me puedo comer un conejo solo? ¡Miren eso! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Tengo un conejo en la boca! ¡Que es más grande que yo! Ni siquiera me puedo ver Y me lo puedo comer solito ¡Miren! ¡Ja, ja, 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 ja! Señora, ¿me quiere llevar de paseo? Quiero conocer la ciudad Pero no puedo volar Necesito a alguien que me lleve a la altura E intentar volar Pero no sé Alguien me tiene que cargar y llevarme al cielo Amigo, ¿le pasó algo? ¿O está durmiendo? ¿Eh? Amigo ¿Está bien? ¿Le pasa algo? ¿Quiere que lo acompañe a dormir? Así me puede calentar un poco Ya que no tengo madre Oh, amigo Creo que ese señor se fue con Diosito Mejor lo dejamos tranquilo ¿Qué es esto? ¿Está haciendo un baile? Oh, miren Está haciendo el baile Para seducir a la chica Parece Parece como Una cara bailando Con un solo ojo Oh, y acaba de nacer otro pollito Hola Bienvenido a la vida ¿Vamos a ser los mejores amigos? No Una rata Una rata Me llevo una rata amigos Esta rata va a ser mía Wow ¿Qué es eso? Qué mágico Qué abecisa Es como si fuera un dios ¿Me puedo adoptar señor? Se ve que es multimillonario Quiero ser tan hermoso como usted Lastimosamente soy un ave humilde Wow Puse un huevo Juancho Francesca Y Cornelio Van a ser mis próximos hermanos ¿Cuándo van a nacer? ¿Nacerán pronto? Amigo, por favor, suéltame No creo que sea muy grato Que sostengas un pato por la boca ¡No, amigo! ¡No, ayuda! ¡Me como un ave! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, corre, corre! Me tengo que quedar aquí escondido No puede verme Me acaba de capturar otra ave Pero esta sabe volar Primera vez que vuelo Cuidado, amigo No me sueltes Quizás pueda aprender a volar desde acá ¡Acabo de crecer! Es que creo que somos hermanos Solo que tu color es un poco raro Quizás por eso mi madre no me quería Porque todos eran de tu color Y yo fui el único que nací así Humilde Adiós, hermano Va a ser mi primera vez Hermano Espero que recuerdes este momento Uno Dos ¡Adiós, monta crua! ¡No! 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 No puedo convertirme en un ave que no huela A ver, voy a intentar lanzarme desde acá Pero de nuevo Todavía me falta aprender un poco más Pero creo que puedo lograrlo Uno, dos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hacia arriba, hacia arriba! ¡Guau! ¡Ah, miren! ¡Qué bonito! ¡Sí, un gorro! ¡No, no, no, no! ¡Me caigo, me caigo! Todavía estoy aprendiendo Mis alas no tienen mucha fuerza Pero logré Logré aprender a volar, amigos ¿Qué iba a decir que no? Ahora tengo que buscar un lugar Donde tener mi nido Quizás puedo tener mis hijos Aquí en la chimenea Mi nido es tan pequeñito como yo Tenemos a la pequeña Roberta El pequeño Alejandro Y el pequeño Mauricio ¿Cómo están, mis polluelos? Me voy a quedar aquí un rato sentada Tengo que calentarlos Porque se pueden enfermar Son muy pequeñitos Duérmanse, mis niños Duérmanse, mis niños Les prometo que no los voy a abandonar No voy a ser como fue mi madre en un pasado Oh, creo que me pico un ala Déjenme rascarme un poco Oh, creo que me entró agua en el ojo Ya, me voy a sentar Me voy a quedar así Creo que es momento de dormir Espero que no le pase nada a mis polluelos Tres días después ¡Miren! Están haciendo uno ¡Miren! Era como yo de bebé Un gorrioncito pequeño Oh, están haciendo otro Miren, miren, miren ¿Cómo será? ¡Oh, qué lindo! Todos se parecen a mí Como a la única madre Son la única madre que tienen después de todo ¡Qué hermoso, mis polluelos! Un besito para todos ustedes Duérmanse, mi niño Duérmanse, mi niño Voy a ir a buscarle comida ¿Dónde puedo conseguir alimento? Hmm Tengo que pensarlo, muy bien Tengo que buscar algún insecto ¡No! ¡Uh! Todavía estoy aprendiendo a volar A ver ¿Dónde puede haber insectos? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No me quiero caer! ¡Uh! Se me hace complicado volar todavía ¿Será que les llevo un conejo? Pero un conejo sería muy grande No creo que mis hijos Se puedan devorar un conejo Entonces, ¿qué le llevamos? ¡Uy! ¡Ve una mariposa! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¿Ven? Acabo de agarrar una mariposa Esto va a ser más que suficiente Vamos a llevarle esto a nuestros hijos A nuestros polluelos ¿Dónde estaba el nido? Vengan, hijos Les trajo un delicioso manjar Una mariposa ¡Cómansela toda, hijos míos! Para que puedan seguir creciendo ¡Vengan, hijos! ¡Aprendan a volar! ¡Uy! Creo que no Creo que no saben volar todavía ¿Saben nadar? Bueno, si no, les enseño Tienen que poner una patita Otra y dejarse llevar ¿Ven eso? Bien, vamos Vamos Uno, dos, tres ¡Así es! ¡Muy bien! Se ponen en mi espalda Parece que les da miedo Vamos a la aguja Mejor Aquí O no pueden subirse ¡No! ¡Se están ahogando! No, no, no Mejor vengan No voy a hacer que se ahoguen No quiero que fallezcan Vengan, síganme Y así es la vida De un gorrío Parte 2 La historia de una guacamaya Amiga, ¿me puedes soltar, por favor? ¿Me puedes soltar? No soy alimento Soy una simple ave Una ave en extinción ¿Me quieres poner en un nido? Creo que se confundió, amigo Piensa que soy su hijo ¿A dónde me lleva? Hay muchas aves voladoras ¡Wow! Oye, ¿tú no eres la que sale en la película de... ¿Hufu Panda? Creo que era una grulla Ah, no, era una cigüeña ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¡Me electrocutaste, Pedrito! Vengan al festival de río ¿Qué más se supone que hace un guacamayo? ¿Cómo habla? Vamos a darle un paseo a la ave roja ¿Quieres venir un momento, amigo? ¡Oh, sí! Te voy a dar un paseo en los cielos ¡Acompáñame! Soy el mejor transporte aéreo ¡Oh, no! ¡Sale volando! ¡Oh, lo lamento mucho, amigo! ¡Lo lamento mucho! Acaba de fallecer un pájaro Se tiró en el aire Esperen, aquí veo unos nidos Un nido de águila, parece ¿Qué hacen, polluelos? ¿Quieres que te dé un paseo? ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Let's go! Soy experto volando ¿Quieres ir a algún lugar específico? ¿Quieres que te ponga en la granja? ¿O quieres que solo te dé una vuelta? Te voy a dar una vuelta Y te llevo de nuevo a tu nido ¿De acuerdo? Voy a ir hasta lo más alto Y luego nos vamos a tirar hacia abajo ¿De acuerdo? Mira esto Vamos hacia arriba Y luego ¡Wow! Te asustaste, ¿verdad? ¿Te está gustando el paseo, amigo? A mí me está encantando mucho Te voy a dejar de nuevo aquí Espero que te haya gustado el paseo ¡Oh, no! Empezó a llover Mejor me refugio en una casa, ¿no? Así está mucho mejor Aquí hay una jaula ¿Me puedo quedar en esta jaula? Creo que sí Voy a cerrar esa puerta Es mi ola de dormir Voy a tener a mis pequeños polluelos acá Estoy haciendo un nido en la cama Unos momentos después Acabo de tener tres huevitos ¿Cómo saldrán mis hijos? ¿Saldrán como yo? ¿A su lado? Así los voy a tapar mejor Parece que los estuviera abrazando Tres días después Es hoy, es hoy, es hoy Hoy van a nacer mis hijos Vamos a ver cómo nacen ¡Oh, el primero! ¡El primero, amigos! ¡Oh, miren esa cosita chiquita! ¡Tengo de mi mismo color! Tengo otro guacamayo azulito ¡Otro más, otro más! ¡Otro más! ¡Wow! ¡Wow, qué bello! Son hermosos mis hijos Uno, uno más, el último ¡Oh! Todos salieron igual de hermosos que la madre Vengan, hijos Vamos a dar una vuelta Vamos a ver qué descubrimos por ahí ¿Pueden saltar la cama? ¡Uh! ¡Soy muy rápido, hijos! Tengan cuidado cuando bajen por las escaleras Se pueden golpear Con cuidado, ¿ok? Con cuidado No empujes a tu hermano, ¿eh? ¡Uy! ¡Cuidado con ese! Se fue muy adelante No voy a poder volar Pero sí puedo correr ¡Adiós! No tengo responsabilidades Esos no son mis hijos Eso no son ¡Ah, esperen! Hay comida Niños, ¿pueden comerse un conejo? ¿En serio? Tomen esto ¿Cómo hace este conejo? Pero dejen de llorar Toma un poco para ti Un poco para ti Venga ¿Qué está haciendo ese pavo real? ¿A quién le está mostrando esas plumas, amigo? ¡Cúbrase! ¡Cáy, niños! ¡Uy! ¿Eso? Eso parece un reptil Aquí estaremos mejor, hijos Está más calentito en este lugar Venga Vamos a un nido Quizás aquí los pueda empollar ¡Oh, no! Aguérden Vengan, síganme ¿O quieren alguna rata? No, no le voy a dar eso a mis hijos ¡Qué asco! No pueden comer eso Vengan, hijos Entren ahí Entren a la cámara de encubado Vengan No saben saltar, ¿cierto? No, no pueden Son muy pequeñitos Ahí están mis tres crías Aunque no sé por qué salieron con el pico negro Acabo de conseguir un gusano A mi hijo le encantará esta comida Tomen, criaturas Cómense esto Cómense este gusano todos Uno para ti Uno para ti Y uno para ti Voy a intentar volar un momento, niños ¿De acuerdo? Así que quédense aquí No hablen con extraños Ni sigan a desconocidos Yo vuelvo pronto Necesito distraer un poco mi mente Esos niños me exigen demasiado Y siempre andan ¿Qué? ¿Cómo se teletransportaron? Si no saben ni volar Wow Reinsan a estos niños Parte 3 La historia de un pingüino Pronto romperé este cascarón Y me volveré un pingüino, bebé ¡Miren eso! ¡Oh! Soy un pingüino insano A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo calentarme un poco? Aunque se supone que los pingüinos necesitan frío, ¿no? ¿Me puedo sentar un momento, amigo? ¿Así me puedo sentar? ¿Puedo comer un poco de comida? Y así me puedo acostar Esta es la aventura de un pingüino bebé Tenemos que hacer cosas para divertirnos Quizás podemos nadar ¡Miren lo que veo ahí! Son pececitos Quizás pueden ser mis nuevos amigos Vamos a buscarlos Vamos a hablar con ellos ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Uy! ¡Oh! Es que está congelado No puede ser Se congelaron estos peces ¿Y los puedo comer o no? ¿No puedo agarrarlos? ¡Oh, sí puedo! ¡Miren! Acabo de agarrar un pececito ¡Oh, qué rico estaba eso! ¡Delicious! A ver, ¿qué más puedo conseguir aquí? A ver, si subo por aquí Si subo por aquí ¿Habrá algo? ¿Puedo agarrar esta ramita? ¡Sí! ¡Miren! Tengo una ramita en el pico Veo una construcción allá Quizás pueda ir a esa casa Soy un pingüino en soledad Que busca el amor de las personas ¿Qué hay en esta casa? Hmm Quizás es una familia Que pueda adoptarme Y darme calor Aunque yo necesito Más que nada frío Voy a intentar entrar A ver ¿Cerro esta puerta? ¡Oh! Un gallinero ¿Me puedo encerrar aquí? ¡Oh! Esta es mi nueva casa, amigos ¡Miren eso! Me encerré en una jaula Ahora vivo con esta familia Me entregué Aunque creo que aquí hace un poco de calor, ¿no? No creo que funcione Voy a abrir esto ¿Ahora algo por acá? ¿Si abro esto? ¡Oh! ¡Oh! Aquí también ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Comida! ¡Comida! ¡Oh! Cierto que me tengo que soltar ese palo ¡Wow! Acabo de agarrar una rata Pero no No puedo comer eso El pequeño pingüino se puede enfermar Por comer esa cochinada Lo lamento mucho, amigo Sé libre No te voy a comer ¿Qué más puedo hacer? Quizás pueda entrar a la casa, ¿no? Aquí hay una puerta ¡Hmmm! Pero esta casa se parece a una que fui hace tiempo Pero no quedaba en el polo sur Quedaba como en una granja en una selva ¿También están unas camas aquí? ¡Sí! Se ve muy similar a una que visité hace tiempo ¡Uno ciclú! ¡Miren! ¿Puedo ir por allá? Quizás haya gente Y me den un poco de alimento Comida humana Siempre viene bien comida humana Aunque no puedo comer eso, ¿eh? Yo solo puedo comer pescado Quizás este es mi mami por ahí ¿Y esto? ¡Wow! ¡Tenemos pescadito! ¿Me puedo robar la comida de estas personas? A ver, voy a agarrar esto ¡Tengo un pedazo de carne! ¡Y no dudaré en usarlo! ¡Ué! 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 ¿Lo puedo calentar aquí un poco? Creo que estoy muy cerca del fuego Cuidado, cuidado, pingüino No puedes calentarte Bien Ya he calentado la carne lo suficiente Ahora, ¿qué hay aquí adentro? No hay nadie Parece que se fueron todos los humanos Pero este puede ser un buen lugar Para tener a mis bebés Pero cuando crezca Aún soy pingüino muy bebé Bueno, voy a comerme esto Quizás es momento de crecer, ¿no? Tanto temprano tenía que hacerlo Pero lo voy a hacer después Que me coma este pedazo de carne Vamos a comernos toda la carne Miren cómo crezco, amigos Miren cómo crezco ¡Soy enorme! Y parece que la cara se me oscurece un poco Pero está bien Es que soy ya adulta Soy una pingüina hembra ¿Cómo nado ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo nadar en las profundidades! ¡Wow! ¡Puedo cazar mi propio alimento! Esperen, voy a subir primero Voy a subir Me voy a comer este pececito Y luego voy a ir por más aventuras ¡Wow! Que estaba delicioso eso Ahora quiero solo nadar Para ver cómo son las profundidades De este mar Cuidado, cuidado, cuidado Voy a ir por aquí debajo Hay muchos túneles ¡Wow! ¡Qué divertido! Me encanta ser un pingüino Es mi sueño ahora ¿Aquí hay una salida? ¿Puedo salir por aquí o no? ¿O me quedé atrapado? ¡Oh, sí! Salí ¡Oh, claro! Desde los charcos Puedo salir a otro lugar ¡Oh, qué mágico! ¡Oh! Y me está dando un poco de picación En la barriga ¡Oh! Creo que fue el agua Estaba muy fuerte Este es el canto De una pingüina adulta ¡Soy un pingüino en libertad! ¡Que busca el amor De las personas! Amigo, pero esto está súper solitario Creo que es hora de tener A mis bebés, ¿no? ¡Oh! ¿Qué pasa si tengo a mis bebés? Le doy de comer Y nos vamos a nadar A las profundidades ¡Wow! Sería divertido Miren cómo me deslizo Con mi pancita en el hielo Creo que mis bebés Están súper cuidados Y los tengo aquí A ver Vamos a crear un nido Yo creo que lo voy a hacer Por aquí, amigos En la fogata Quizás aquí Es hora de tener A mis polluelos Y enseñarles a nadar Para que se vuelvan En pingüinos de piedra Vamos a hacer Un nido de piedra ¡Ya hice el nido! ¡Ya hice el nido! Pero hay que tener cuidado Porque no vaya a ser Que el huevo se rompa Vamos a tener El primer huevito Tenemos a Filomena Tenemos a Francesco Tenemos al pequeño Gerardo ¿Esta es una receta? Dice que si traigo pescado Más fuego Pescado ¡Oh! Quizás debo atraer El alimento para acá Vamos a agarrar un pescado Y lo vamos a dejar aquí ¿Ok? Vamos a soltar Todos los alimentos acá Quizás lo tengo que soltar aquí ¡Claro! Si lo suelto aquí Se van cocinando Bien Soltamos la carne Ahora necesito agarrar Un poco de pescado ¿Puede ser, amigo? Aquí Tengo un poco de pescado Cambiará de color A ver, probemos ¡Claro! ¿Ven eso? Cambia de color Porque se cocina ¡Wow! Mis hijos van a comer La mejor comida Que pueden comer en su vida Van a comer comida De humano cocinada ¡Oh! No van a pasar necesidad Hijos míos Voy a dejar mientras Aquí el alimento Voy a soltar el pescado No me voy a comer nada Porque voy a esperar A que nazcan Y cuando nazcan Les voy a dar de comer Mejor Voy a sentar aquí un poco Y voy a dormir también Cuatro o seis semanas después ¡Oh! Miren chicos Están a punto de nacer mis crías Ha pasado mucho tiempo Pero ya van a crecer Está creciendo uno ¡Vean! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué bonito! Es súper pachonchito Como la madre ¡Vamos! ¡Sí! Tenemos nuestros tres hijitos Vengan hijos míos Acompáñenme Vamos a ir a nadar ¿De acuerdo? ¡Ah no! Tienen que comer Aléjense del fuego Que se pueden quemar, amigos Tomen Come tú Tú también Y tú también Esperen que todavía falte El pedazo de pollo Aquí está el pedazo de pollo Come tú, amigo Come tú El pequeñito El otro Y listo ¡Oh! No sé por qué estoy haciendo así Parece que me duele un ala Vengan, síganme Vamos a ir a nadar ¿De acuerdo? Vamos a que aprendan a nadar Primero Vamos a ponernos aquí en la cima En la cima En la cima En la cima Vengan hijos míos ¿Pueden subir o no? ¡Oh! Sí sube ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Oh! ¡Qué linda! Los últimos pueden subir también Si no, yo los ayudo Ok, les voy a explicar El día de hoy Vamos a aprender a nadar Y para ello Tenemos que lanzarnos al mar No tengan miedo Cualquier cosa Yo los puedo rescatar ¿De acuerdo? No se acerquen a las focas marinas Ni a los osos polares Pueden hacerle un poco de daño La primera tránea va a ser Nadar de aquí Hasta el otro extremo Nos quedamos acá Abajo Pero no se metan al agua todavía ¡Oh, niño! ¡Niño! ¡Te estás ahogando! ¡Niño! ¡Sate ahí! ¡Está boca abajo! ¡Uy, no! ¡No! ¡Se me están ahogando las crías! ¡Se me están ahogando! ¡Uy! Las voy a salvar, eh Las voy a salvar Ahí, ahí las salvé Ahí las salvé Se estaban ahogando, eh Estaban boca abajo ¡Uy! Ese niño parece que es un poco menso Venga, niños Vamos a nadar Vengan a las profundidades ¿Pueden? ¿Pueden nadar en las profundidades o no? A ver Uh, parece que no saben No saben nadar en lo profundo Se quedan arriba nomás A ver, voy a salir del otro lado Para ver qué hacen ¡Me están buscando arriba! Les voy a enseñar un truco de magia ¡Miren esto! ¡Oh! No se lo van a imaginar No vienen, ¿no? No, se quedaron ahí A ver, salgamos por aquí Salgamos por aquí ¡Ay, no puedo salir! ¡Uh! Están arriba, ¿no? ¡Wow! Casi me ahogo, niños Se me había olvidado cómo nadar ¡Niño! ¡Sal de ahí! ¡Oh! Esos niños parece un poco loco Hay uno que no sabe nadar muy bien ¡Oh! Siempre hay un niño complicado en la familia Creo que es él ¡Venga! Entonces En visto de que no pueden nadar Vamos a ver qué otras cosas les puedo enseñar ¡Venga! Quizás pueden aprender a deslizarse, ¿no? Miren esto ¿Pueden deslizarse en la nieve? Así ¡Woohoo! ¿Les gusta, niños? ¡Wow! ¡Qué divertido! Me encanta mucho hacer esto ¡Let's go! ¿Quieren una ramita para que jueguen? Les voy a dar una ramita ¡Venga! Aquí está ¡Tomen! Con esta ramita pueden jugar Y pueden hacer nidos Y todo lo que quieran hacer Vamos a llegar al otro extremo Y nos quedamos en el medio de la isla Y ahí hacemos nuestra vida ¡Let's go! ¡Vengan! No voy a nadar en lo profundo A menos ser Voy a nadar en lo profundo un momento Para ver qué tenemos debajo ¿Se imaginan que hay una ballera? ¡Oh my god! ¿Le puedo traer pececitos? A ver, vamos a pescar algo Ahí pesqué algo para mis hijos Y ahora vamos a subir Vamos a subir Subimos ¿Dónde están mis crías? ¡Mis hijos! ¿Dónde están? ¡Hijos! ¡Los escucho! ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Oh! ¡Me asustaron! ¿Dónde estaban todo este tiempo? ¡Oh! Mejor no volvamos a nadar No, no, no No vamos a volver a nadar Vengan, vengan Es súper peligroso ¡Niño! ¿Qué hacemos acá abajo? ¡Oh my god! Amigos Creo que voy a perder una cría Sal de ahí, niño Sal de ahí No sabes Todavía no sabes ni caminar Tú también, niño Ven Ven, ven, ven Vengan mejor Ya está mejor así Oh La vida de una mamá pingüino No es nada fácil, eh No es nada fácil Si te gustó este video Aquí te dejo otros parecidos Hasta luego Adiós